Miren, yo quisiera referirme al incidente que ocurrió durante el fin de semana en el país y que todo el mundo está al tanto y se ha hablado bastante sobre eso y es sobre la amenaza que profirió un joven hacia el presidente Luis Abinader a través de las redes sociales. Yo sé que se ha hablado mucho de este tema y aparentemente, según lo que uno recoge en la opinión pública, hay un consenso, incluso de gente de opositores al presidente Abinader, de que debe darse un ejemplo con este joven porque no deberíamos relajar con un asunto tan serio como es la amenaza a un presidente. Ni siquiera se debería tolerar la amenaza a través de redes sociales hacia ningún ciudadano. O sea, esto debería ser algo reprobable y condenable en cualquier contexto, pero obviamente cuando involucre al presidente de cualquier país, esto implica un tema ya hasta de seguridad nacional. ¿Verdad? Usted me corrige, Elvis, que sabe de eso. Bueno, sin embargo, no se juega. Bueno, yo sí quisiera como detenerme a observar lo que dijo este joven cuando lo llevaron al destacamento, a la policía. Yo quiero citar textualmente lo que él dijo como una razón para haber hecho lo que hizo. Él dijo lo siguiente, yo quisiera, él dijo, como estaba sonando la cosa de Donald Trump, yo soy influencer e hice el video, pero me disculpo porque lo que yo hago es video, yo soy un comediante. Y miren, señores, ¿por qué yo quiero referirme a eso? Porque eso es para que ustedes vean como las redes sociales que sin dudas han sido un gran invento, un invento que ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, de opinar, de intervenir, que nos han permitido conectar instantáneamente, nos permiten conectar con personas de todo el mundo y que han eliminado barreras geográficas y hasta barreras entre gobernantes y ciudadanos porque han democratizado la expresión y brindan la oportunidad de que todo el mundo pueda compartir su opinión a través de la plataforma de redes sociales. También las redes sociales, estoy citando todas las bondades de estas plataformas, han sido herramientas poderosas para la movilización social y el activismo. Recordar, por ejemplo, lo que pasó hace un tiempo en Egipto, por ejemplo, y aquí, sin irnos muy lejos, cómo las movilizaciones de la Plaza de la Bandera y de la Marcha Verde se viralizaron a través de las redes sociales, permitiendo un impacto social importante en un momento determinado en nuestra sociedad. Incluso ya se habla de poder líquido, que es lo que estas nuevas plataformas representan en el sentido de que redistribuyen el cambio flexible del poder. O sea, y aquí, por ejemplo, le cuestionan al presidente. Cuando quieren atacar al presidente Abinader dicen que el gobierno cambia de opinión por lo que dicen en las redes sociales. Es el poder que tienen las redes sociales. Estoy diciendo todo lo bueno que tiene. Tiene muchas cosas buenas. Pero esta democratización también trae algunas desventajas. Y esta desventaja se ha visto en los últimos tiempos, se está notando en los últimos tiempos más. Con la proliferación de discursos de odio a través de estas plataformas, la incitación a la violencia y que muchas veces es auspiciada por el anonimato y la falta de regulación efectiva que hace fácil que estos mensajes se puedan propagar. Y este es un asunto que en otras sociedades ya está teniendo un impacto considerable. Por ejemplo, este tema de los discursos de odio es un tema central de la campaña de los Estados Unidos en este momento. Es un tema central de esa campaña. Pero aquí nosotros no estamos muy lejos de eso, porque aquí se comete a través de las redes sociales, como dije hace un rato, nos sirve para muchas cosas, pero también a veces se nos va la mano con las redes sociales. Entonces, y porque yo empiezo el comentario con el ejemplo de lo que sucedió con el joven, por lo que él dijo. Él dijo que, mire, usted puede decir que fue una excusa que él quiso buscar, pero él dijo una cosa que no me parece tan a lo loco. Él dijo, como yo vi que estaba lo de Trump, yo me tenía que montar en la tendencia, entonces yo, porque yo lo que soy un comediante, entonces yo hice eso. Pero las redes sociales, sobre todo esta de TikTok, traen consigo, o sea, la dinámica de las redes sociales, traen una incitación a la imitación, que lo que quiere decir es que estas tendencias virales pueden influir en que las personas repliquen comportamiento. Y estas personas que no tienen mucha información y que lo que quieren justamente porque volverse viral, porque hay unos incentivos en la viralidad, pueden caer en situaciones como la de este joven. Pero yo quiero que usted se ponga a reflexionar esto un poco más allá, lo que significa una tendencia en redes sociales, que ahora le coja con eso. Porque una tendencia, dicho en buen dominicano, es que algo se pega, que te cogió con eso, que tú empiezas a repetir una situación. Imagínese usted que ahora mismo empiece todo el mundo con esa tendencia. Por eso es que yo pienso que se debe, y creo que mucha gente ha opinado igual, que se debe poner un ejemplo con este joven, porque eso, el ejemplo que se pondría con él, que puede ser incluso servicio comunitario, no tiene ni siquiera, habrá alguna figura jurídica para aplicar este ejemplo. Pero lo que yo quiero que, creo que la sociedad dominicana tiene que entender que con ese caso se aplicó una sanción. Porque estamos hablando de este tipo de tendencias, pero hay otras tendencias, que si nos vamos más profundo podemos analizar, por ejemplo, las tendencias que ponen en peligro la vida de la gente en las redes sociales. Pero para no irnos en esa dirección, yo quisiera volver al tema del discurso de odio, y los mensajes alegres así, como por decir, que se vierten en esas plataformas, y el derecho que usted cree que tiene de ofender y hasta amenazar a una figura pública a través de las redes sociales, simplemente porque usted tiene acceso a las redes sociales. Y ese comportamiento hay que equipararlo a que usted lo haga en un espacio público. O sea, usted no va a un espacio público y amenaza a una figura pública. Pero es peligroso cómo estos mensajes se replican, cómo la difusión de actos violentos, tanto a través de las redes sociales, puede llevarnos a normalizar el comportamiento. Ya se está viendo aquí en la República Dominicana, caso de que un joven va a un concierto a ver a un artista y le apunta con una pistola. O sea, se viralizó eso este fin de semana también. O sea, estamos hablando de cosas, y aquí, de alguna manera, estas cosas se están incentivando porque encuentran quien las replique. Porque no se quedan solo en las redes, ya están saliendo a otro lado. Hay medios que se hacen eco y la gente lo invita a su programa y lo entrevista. Entonces, yo creo, yo soy partidaria de la democratización de la información. Creo que las redes sociales son un invento maravilloso y creo que no podemos renegar de ellas. Son una realidad que están ahí. Pero sí creo que en nuestro país hay que pensar o hay que seguir profundizando en la iniciativa que ya se ha puesto en marcha para regular todo esto. Porque nosotros no podemos permitir que lleguemos a un nivel donde el discurso de odio cobre tanta relevancia en el país que perdamos vida por eso. Aquí en el país, los debates, por ejemplo, entrese a una conversación digital con un debate tan insignificante, o sea, con un debate insignificante como que un influencer hizo una cosa, colocó un video en el fin de semana y se hizo viral. Vea los comentarios que hay ahí. O sea, a veces yo creo que nosotros nos emocionamos mucho con los comentarios. Esa situación de ese joven que amenazó al presidente de la república, yo estoy de acuerdo con que debe culminar con una sanción ejemplificante. Y creo, y este es mi llamado final, que tengo la información, o sé, y aquí lo hemos hablado, creo que Lima también en algún momento lo comentó, que hay una iniciativa del Poder Ejecutivo de someter un proyecto de ley que va a como a regular esto. El proyecto lo estoy esperando por ahora. Yo entiendo que a eso hay que darle, hay que darle cariño, hay que darle prisa. El Ministerio Público pidió un año de prisión para el joven. Como medida de coerción para ese joven. Bien. Yo creo que tiene, tiene que, tiene que, tenemos que avanzar en una regulación efectiva de esto para garantizar que los espacios, todos los espacios en los que convivan los dominicanos, sean físicos o digitales, sean sanos y seguros. Porque la seguridad también está ahí, en lo digital. Entonces ya así es que hay que pensar el mundo. Y a la par de una regulación, tenemos que avanzar en más conciencia y más educación. Porque definitivamente no podemos permitir que el país caiga en el escenario de donde los discursos de odio rijan nuestra vida. Y a la par de una regulación,